Bueno, la atención muy bien, han sido muy cuidadosos todos con lo que yo quería, y bueno, al final estoy contenta. Después de todo llevo muchos años viniendo aquí y eso te da seguridad, porque no sé, como 26 o 25 años llevamos aquí. Bueno, empezamos con los implantes de mi marido, luego continué yo y ahí seguimos, porque bueno, nos da confianza y ya estamos bien. Si no, no volveríamos. Luego la gente es amable y bueno, y eso gusta, porque el dentista siempre te da un poco de miedo y respeto, así que en general todo muy bien. A mí no me gusta eso que te ponen ahí, que pareces que todos somos iguales. Hay veces que te aumenta la parte frontal de la cara y entonces eso ya no, eso tampoco. No tiene que ser lo mismo y ya está. Eso es lo que yo quería, porque si no me doy mi amor, me muero. La parte entre los caninos, o sea, un canino derecho aquí arriba y abajo, han sido la parte frontal. Y para estas carillas que me han puesto, no es para... no han sido implantes. Yo tengo implantes de hace tiempo, pero son muelas. Y eso también me ha ido muy bien, ya hace años que las tengo y tampoco he tenido que... De momento no he tenido que cambiarlas y debo tenerlas ya como 12 años. Estoy contenta con todo, además es rápido. No hay que estar viniendo tranquilamente. Vienes, lo ven, te ven lo que tienes, entonces ya calculan lo que tienen que hacer o valorar. Y todo eso luego lleva un limado de los dientes tuyos para luego poderte poner las carillas. Porque si no, no se puede. Todo eso lleva a la anestesia local y... Pero bueno, es un tiempo largo el que pasas en la consulta hasta que te hacen todo eso. Y luego ya a la vuelta te ponen las carillas y tienes que volver a limar y todo para que cada cosa quede en su... Y puedas morder bien, si no, no puedes. Y bueno, pues ya hoy hemos terminado de limar lo que quedaba y ya encajar todo en su sitio. Así que ya puedo comer, muy bien.